Me-me-me-me-esclando para ti DJ Fernando Invejable Si te pudiera mentir Te diría aquí, aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hacen bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte Y amar Música No existe fórmula para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción Música Como este que implora Hoy regreses A mí Música Como este que implora Hoy regreses A mí Música Música Pero te juro que jamás te darás cuenta Música Te vas a ir Y el desconsuelo va a sentarse Aquí en mi mesa La soledad No viene sola No viene sola Trae consigo una botella Música En tu lugar Habrá botellas Platicando con tu ausencia Me ayudarán A no sentir que tú te alejas Si vas a irte Hazlo Ya no te detengas Palabra de borracho Palabra de borracho Voy a llorar De una noche Hasta el olvido La madrugada Llegará Y traerá más vino Ese que ocupo Pa' olvidar Que fuiste mía Palabra de borracho Haré de cuenta Que aquí No ha pasado Nada Voy a olvidar Que a fin Mi cuenta Está apagada Abre destrozos Pero solo aquí En mi alma Música 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 En tu lugar Abra botellas Platicando con tu ausencia Me ayudarán A no sentir que tú te alejas Si vas a irte Si vas a irte Hazlo Ya no te detengas Palabra de borracho Voy a llorarte Una noche Hasta el olvido La madrugada Llegará Y traerá Más vino Ese que ocupo Pa' olvidar Que fuiste Mía Palabra de borracho Palabra de borracho Haré de cuenta Que aquí No ha pasado Nada Voy a olvidarte A ti Mi cuenta Está apagada Abra destrozos Pero solo aquí En mi alma Música Por las cosas de mi edad Contar de mi verdad Te fuiste ayer Música Te dejaste En mis brazos Un amanecer Música Ahora cuentan por ahí Cambiaste hasta tu forma De vestir Música Y a alguien Me adornas Con tu sonreír Música Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Música Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Música Inventame Que obligale Que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Que le dare como a mi Un beso a el A ver A ver si se te eriza Igual a que Inventame Inventame Inventa lo que un día Cusco ser Música Y hoy Otra vez Simplemente Con todo lo que tengo Música Ahora cuentan por aquí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Música Música Y a alguien Música 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 Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Música Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Música Inventame Música Y obligale Que te ame Como yo Música Construye Piñe Con sus años De existir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a fiel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Con el atardecer me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que solo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Como la fiel Como la fiel Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti 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 Música Culpado no hay de ser de que por mí puedas llorar, mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, ni nada cruzará, un mar de soledad. Adiós, adiós mi bien, recuerda que te amé, y que siempre te he de amar. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de astillo. Adiós. 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 a este gran día hoy, solamente con mi vida, de mi vida, de la noche, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud, cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor, solamente con mi vida, de mi vida, de la noche, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, sé que hay un torrente, dando vueltas por tu mente, amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo le va, no temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, no te lo ves, la vida es así, tú te vas, y yo me quedo aquí, y yo esperá, y ya no seré tuya, seré la gana, bajo la lluvia, y mandaré por ti. Amor, no sé, no digas nada de verdad, Amor, si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme la limón, amor, amor, si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así, tú te vas, y yo me quedo aquí, y yo esperá, y ya no seré tuya, seré la gana, bajo la lluvia, y mandaré por ti. Amor, no digas nada de verdad, y ya no seré tuya, seré la gana, bajo la lluvia, y mandaré por ti. Amor, no digas nada de verdad, y ya no seré tuya, seré la gana, bajo la lluvia, Amor, no digas nada de verdad, y ya no seré tuya, seré la gana, bajo la lluvia, por dejar escapar el encanto de tus ojos, somos un par de locos, por dejarnos tirar a matar, no vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento, no vamos a encontrar un amor a medida otra vez. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar. Por dejar asomarse a los celos de tus ojos, tu mirada vacía, tu costumbre de huir, tu forma de amar, siempre loca, siempre loca, siempre media, siempre a destiempo, tenía que acabar con alguno de los dos. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Amor no me digas adiós, no te vayas, no dejes que todo se termine así. Recuerda la vida que un día soñamos, recuerda que yo voy a hacerte feliz. Te quiero, te quiero mi amor no te vayas, no ves que yo te necesito aquí. Te quiero, te quiero con toda mi alma, te quiero conmigo, no te me puedes ir. Te quiero a ti, porque no comenzamos de nuevo. Te quiero a ti, por favor no me dejes un rito. Te quiero a ti, aquí estoy para toda la vida. Te quiero a ti, te quiero a ti. Amor no me digas que ya no me quieres. ¿Por qué este desprecio me duele tanto a mí? Si mi gran error decimos perdonarme, yo sé que podré hacerte muy feliz. Te quiero, te quiero, te quiero conmigo, no te vayas, no ves que yo te necesito aquí. Te quiero, te quiero conmigo, te quiero conmigo, te quiero conmigo, no te me puedes ir. Te quiero, te quiero conmigo, te quiero conmigo, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Te quiero a ti, te quiero a ti Es que vamos a malo, siempre así Con brisas, con ternos o nada Amor esto se hace A un pájaro volar, con las alas atadas ¿Por qué no olvidar lo que dirán Y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amistad de verdad Y si hay día de enterar Que se enteren de un punto ¿Y qué? Si no irá a más de todo ¿Y qué? Si no tú, si no, no ¿Y qué? Aquí solo te veo Tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor estoy servido Pues créeme que no sé Me siento como un gorrión Con el nido pasión ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos gustan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo Oh, 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 oh ¿Qué? ¿Qué? No sé si aún me recuerdo Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que esta loca de poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años Te largo en su vida El día de la despedida Y de esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta verano Más de cincuenta veranos Sonriendo como cada vez Sonriendo como cada vez Te voy a escribir Te voy a escribir Te voy a escribir la canción más bonita del mundo ¡Más de cincuenta verano! Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que esta loca de poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años Te largo en su vida Amor, ya no lloraré Ni una lágrima más por ti No voy a llorar Ni a derramar las lágrimas por ti Pues esta vez te olvidaré Y jamás te voy a sufrir No voy a llorar Ni a derramar más lágrimas por ti Pues esta vez te olvidaré Y jamás voy a sufrir No voy a llorar Ni a pedirte que vuelvas a mí Del corazón te sacaré Y no me voy a arrepentir No voy a llorar Aunque me tenga que aguantar Porque esta vez yo sí te tengo que olvidar De mi memoria yo te tengo que sacar Y tu recuerdo mandaría a volar Te voy a olvidar Tu corazón me lleno, no me supo amar Por más que yo te quise No pude no esperar Que un día tú me quieras y conmigo estar Te voy a olvidar Es lo que tú mereces por tratarme así De hoy en adelante voy a ser feliz Y ya ni tu recuerdo me va a hacer sufrir No voy a llorar Ni a derramar más lágrimas por ti Pues esta vez te olvidaré Y jamás voy a sufrir No voy a llorar Ni a pedirte que vuelvas a mí Del corazón te sacaré Y no me voy a arrepentir No voy a llorar Aunque me tenga que aguantar Porque esta vez yo sí te tengo que olvidar De mi memoria yo te tengo que sacar Y tu recuerdo mandaría a volar Te voy a olvidar Tu corazón me lleno, no me supo amar Por más que yo te quise No pude no esperar Que un día tú me quieras y conmigo estar Te voy a olvidar Es lo que tú mereces por tratarme así De hoy en adelante voy a ser feliz Y ya ni tu recuerdo me va a hacer sufrir Te voy a olvidar Tu corazón me lleno, no me supo amar Por más que yo te quise No pude no esperar Que un día tú me quieras y conmigo estar Te voy a olvidar Es lo que tú mereces por tratarme así De hoy en adelante voy a ser feliz Y ya ni tu recuerdo me va a hacer sufrir Oh, 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 oh Te tengo que olvidar Y ya ni tu recuerdo me va a hacer sufrir No le digas a nadie Que yo dije Que yo dije Que te amaba Porque muchos no saben Lo que encierra la palabra Mejor seguir como vamos Y muy pronto lo verás Y muy pronto lo verás Que mi amor es sincero Que de veras Que de veras te quiero Y que siempre te di amar No le digas a nadie Que tus labios Yo he besado Porque puede causarles Un extraño desangrado Un extraño desangrado Mejor seguir como vamos Y muy pronto lo verás Y muy pronto lo verás Que mi amor es sincero Que de veras te quiero Y que siempre te di amar No le digas a nadie Que de veras te quiero Y que siempre te di歡 Quisiera que supieras vida mía Lo mucho que te quiero es que te adoro Tú vives en mis pensamientos Y ahora me arrepiento si yo te sé llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira Yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time to praise my love for you Yo nunca te hablo a ti con la mentira Yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Música A quien tanto esperaba A quien siempre soné Pero al verla a los ojos No me pude mover Me quedé con las ganas De seguirle los pies Se me fue Se me fue Como se va la tarde Como si fuera un tren Como poco mis ojos Me dejaron de ver No sé si algún día Me la encuentre otra vez Otra vez Otra vez Que sea solo un minuto Quiero verla otra vez Decirle tantas cosas Que por tonto callé Callé Otra vez Ojalá Ojalá Que se cruzara Por mi vida Otra vez Matar esta tristeza Que dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer Ayer Y desde Monterrey Para ti Simplemente Con punto tengo Música Se me fue Como se va la tarde Como si fuera un tren Como poco mis ojos Me dejaron de ver Y no sé si algún día Me la encuentro otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto Quiero verla otra vez Por decirle tantas cosas Que por tonto callé Ayer Otra vez Ojalá que se cruzara Por mi vida Otra vez Va a matar esta tristeza Que dejó esa mujer En la que me enamoré Y aunque me pidas Que no te llames Y aunque me insistas Que te deje de querer Y aunque te burles Y me rechaces Quiero que entiendas Que esto no se va a poner Porque estoy loco Porque estoy loco Por ti Y le causas el amor Que a diario siento Por ti Y quererte es mi obsesión No me pida que lo deje De intentar Si mi cariño cada día Créete más Y es que estoy loco Por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mirarte más Yo quisiera que comprendas De una vez Que estoy loco Por ti Aunque me pidas Que no te llames Que no te llames Y aunque me insistas Que te deje de querer Y aunque te burles Y me rechaces Quiero que entiendas Que esto no se va a poner Porque estoy loco Por ti Y le causas el amor Que a diario siento Por ti Y quererte es mi obsesión No me pidas Que lo deje de intentar Si mi cariño cada día Créete más Y es que estoy loco Por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mirarte más Y yo quisiera que comprendas De una vez Que estoy loco por ti No me pidas No me pidas No me pidas Gracias por ver el video.